Hola, hola, como parte de estrategia para convocar a la gente, usted me le da play cuando yo le diga aquí, listo, me da play. Entonces, como parte de estrategia de comunicaciones y de captación de niños para el barrio La Loma, para la red de creación escénica, estamos utilizando este sistema. ¡Adelante, secretario! Llegó, llegó, llegó el teatro a nuestro barrio, al barrio La Loma. La Alcaldía de Medellín invita a todos los niños de 7 a 12 años para que asistan con un acudiente hoy a la parroquia San Vicente Ferrer y realizar la inscripción para ser parte de este maravilloso grupo de teatro que la Alcaldía de Medellín tendrá a través de la red de creación escénica. Hoy, 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 hasta la una de la tarde en la parroquia San Vicente Ferrer. Lleven un acudiente para realizar la inscripción. Aprovechen esta oportunidad. ¿Y así? ¿Ustedes ya se inscribieron? Sí. ¿Fue inscrito? Sí. ¿Inscrita? ¿Inscritos? Sí, señor. Está a comenzar el próximo sábado, pues, con el profe y en juiciosos. Bueno, estos somos nosotros aquí en el barrio La Loma, ahí dándole duro a la convocatoria para tener más niños. Y el próximo sábado volvemos con el perifoneo. Esto no termina. Insistir y persistir. Declaraciones escénicas. Un saludo por la cámara, muchachos. ¡No! ¡Ahhh!